por parte de diversas entidades a nivel local costarricense y también internacional en cuanto a lo que hemos hecho como Estado, como gobierno. No es por gusto del gobierno de Costa Rica que estas personas quedaron acumuladas acá y no obstante ello hemos hecho todo lo posible para que lleguen a su objetivo, que es los Estados Unidos. Más allá de eso, no podemos hacer más como Estado. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Es sumamente irresponsable el rumor y lo que se ha dicho, sin tener la defensa del gobierno, insinuando que aquí se puede estar por debajo un chorizo en el que participa la administración, diciendo que hay una denuncia, cuando no hay ninguna denuncia en el Ministerio Público, ni mucho menos, diciendo que hay un chorizo, en qué consiste el chorizo y en qué consiste la denuncia, porque la denuncia no existe. Y si la hay y existen pruebas, que me las traigan y soy el primero en acompañarlas para ir a presentarlas al Ministerio Público donde corresponda. Esto ha sido una acción absolutamente humanitaria en el que nos hemos excedido por mucho en nuestras obligaciones como Estado para atender una situación que desde el inicio lo hemos catalogado de esa manera, como una situación humanitaria. Quien pague por estos servicios no se lo paga al Estado costarricense ni al gobierno costarricense, es un contrato privado entre el cubano y el tour operador que incluye el desglose que les acabo de decir. Si sale alguna agencia diciendo que lo hace por la mitad o por un tercio o por un 5%, tendrá que ser evaluado por la OIM como lo ha hecho hasta donde hemos ido nosotros informados. Y tendrán con su experiencia y su conocimiento que comparar peras con peras. Esto no es un viaje de vacaciones, no es un charter de una excursión que va a El Salvador y que por gusto toman un bus para irse a la frontera entre México y Guatemala. Se trata de circunstancias absolutamente excepcionales donde los países que los reciben, sea vía aérea o en tránsito, han puesto también sus requisitos que deben de cumplir y debemos de cumplir también como Estado costarricense, requisitos que son soberanamente impuestos y que debemos respetar. Y la oferta se toma o se deja, tan simple como eso. Esa oferta lleva el aval de la OIM y es lo que le da garantía a los gobiernos del Salvador y de Guatemala y posteriormente de México para aceptar a estas personas. No es una excursión donde simplemente me meto en Internet y hoy en un vuelo a las 2 de la mañana me cuesta 100 dólares y dentro de dos días me cuesta 700 dólares a mediodía. No funciona así y hemos sido muy claros en eso, desde el puro inicio. Aquí no hay ningún cambio. El que quiera aceptarlo ya se está dando la circunstancia, lamentablemente, y en este sentido lo lamento, por los cubanos. Lo lamento por ellos, honestamente, pero quienes han hecho la irresponsabilidad que hicieron también asuman sus consecuencias, en el sentido de que no se están llenando los vuelos que estaban programados ni para mañana, ni para el miércoles. Esto puede implicar que toda la operación se caiga, y no será responsabilidad del gobierno de Costa Rica. Será responsabilidad de quienes han actuado con irresponsabilidad. Si estas personas se quedan en Costa Rica, no nos queda más que revocarles la visa de tránsito extraordinario con el que han permanecido, por la generosidad del Estado costarricense. Y las autoridades de migración tendrán que aplicar estricta y rigurosamente la legislación migratoria con la que cuenta este país y los convenios migratorios a los que está sometido. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Y me duele mucho, honestamente, que después de tantos meses de trabajo, por tantas organizaciones, donde todo ha estado sobre la mesa, donde se ha informado reiteradamente de lo casi a diario de lo que hemos hecho, todo esto de un día para el otro se caiga, simplemente por un rumor o por una insinuación absolutamente infundada e injusta, en la que el gobierno no tiene nada que ver. Pero tendremos, lamentablemente, ante el perjuicio causado a las miles de personas que potencialmente se van a quedar acá, porque les llenan la cabeza diciendo, ¿para qué me voy a ir por aquí? Si por aquí me cuesta 100 dólares o no sé cuántos menos. Bueno, ahorrense los 100 dólares, ahorrense los coyotes que tenían que pagar, quédense en Costa Rica, se les cancelará la visa, no hay otra alternativa. Eso es lo que nos obliga la ley. Y las autoridades de migración tendrán que aplicar lo que corresponda. Se escapa completamente de la competencia de la Cancillería. Quería hacer esa aclaración, señor presidente, con su venia, gracias por el tiempo que me concede. Con esa claridad y esa contundencia, es una lástima, realmente. Era una salida oportuna, segura, controlada, ordenada, documentada, para un grupo de personas que ya tiene bastante y suficiente tiempo de estar en Costa Rica, donde hemos gastado también, como se ha informado, cientos de millones de colones por mantener albergues que ya no podemos. Esto no puede ser una situación indefinida, no puede ser de años, ni de más meses, menos en este momento cuando ya había una salida digna para todas estas personas. El vuelo de hoy en la mañana se fue sin ningún problema, 113 personas llegaron, ya salieron, ya están en la frontera con los Estados Unidos, cumplen su objetivo. No podemos garantizar que los de esta semana, ni los que siguen, vayan a ocurrir, porque si no se llena el avión completo, no hay vuelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor canciller por esta aclaración puntual sobre la operación migratoria que ha desempeñado Costa Rica en compañía de países de Centroamérica y Norteamérica, como es México. Usted, Stephanie, perdón. Señor ministro, ¿usted tiene alguna aclaración adicional? Señor ministro de la presidencia. Sí, nada más quisiera agregar que se hace una alusión en un reportaje del día de hoy a mi oficina. En esa oficina lo que llegó fue un correo electrónico del señor que aparece en ese reportaje haciendo una acusación absolutamente infundada. En el correo electrónico él remite una oferta de servicios. Lo que hace mi oficina es remitirlo a la Organización Mundial, a la Organización Internacional de las Migraciones y hasta incluso le contesté con un oficio formal, en el cual le digo de forma literal, leo, el gobierno de la República ha participado en las negociaciones políticas en el marco del apoyo humanitario requerido para los migrantes cubanos. No ha sido el proceso de selección de itinerarios y precios, sino que ha sido un proceso en el cual la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, lleva las negociaciones con los actores en fronteras nacionales e internacionales y con las aerolíneas o aerolíneas seleccionadas para el traslado de los mismos. Carta del día 12 de enero. Por lo tanto, también considero que es una acusación infundada y por lo tanto no tiene ningún sentido en la acusación que se hace. Gracias, señor ministro. Yo quisiera, habiendo dicho el señor canciller, el señor ministro de la Presidencia, lo que dijeron, todo lo cual suscribo, algo para que, por favor, lo transmitan por su vía a los migrantes cubanos que están en Costa Rica. Las posibilidades para que puedan trasladarse a los Estados Unidos están todas abiertas. Así es. El gobierno de la República y el pueblo de Costa Rica y las organizaciones internacionales que les han acompañado desde el primer momento para garantizar el traslado ordenado y seguro de esta población a los Estados Unidos continúan en la mejor disposición de llevarlos hasta su destino. No ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado de ayer a hoy es el titular de un matutino que no es responsabilidad del gobierno atender, porque no ha sido, y así se ha dicho, una y otra vez desde el inicio de esta crisis, el gobierno de la República no organizó la logística del traslado de los migrantes a los Estados Unidos, precisamente para que no hubiera duda ninguna sobre la actuación de Costa Rica en esto. Que no se dijera que iba a haber negocio de nadie en el gobierno de Costa Rica, como se sugiere. Porque además se sugiere, veladamente. Entonces, por favor, atiendan los arreglos que se han hecho por vía de la Organización Internacional de las Migraciones, cuyo representante se ha sentado en esta mesa y en otros espacios de la Casa Presidencial para suscribir lo que hemos dicho, siendo esa organización la responsable del traslado. Y todavía lo es. Están las vías abiertas para ese traslado. Queremos que sean utilizadas con el acompañamiento de la comunidad internacional y de los Estados Centroamericanos y de México que han estado dispuestos a ayudar en este esfuerzo humanitario. Hay dos posibilidades de la vida esta semana, mañana y pasado mañana, que deben usarse para que puedan llegar a un destino a donde quieren. El pueblo de Costa Rica les ha cogido con cariño y desea seguir haciéndolo. Pero si esa circunstancia no se aprovecha porque los rumores que se han hecho circular en Costa Rica indican la posibilidad de algo irregular que no está denunciado formalmente ni tampoco refleja la realidad de las cosas, nos van a obligar a revocarles la visa de tránsito temporal en el país y posteriormente obligarnos a su deportación. Eso no es necesario, no es lo que queremos, no es por lo que hemos estado trabajando tan intensamente con todas las personas migrantes en Costa Rica y ciertamente no es lo que más les sirve. Por favor, atiendan lo que la República de Costa Rica envía en boca de sus representantes autorizados ha hecho, que es facilitar el tránsito. Podemos hacerlo, aún hay en Costa Rica miles de migrantes cubanos que están esperando esta oportunidad y nos parece que cualquier cosa que atente contra las salidas que se han encontrado para su circunstancia actual constituye una amenaza contra su propio bienestar. Es suficiente ya. Ya está bien de andar corriendo rumores que no faciliten la salida de estos migrantes. Todo está sobre la mesa, la OIM puede dar las explicaciones que se requieran y el Gobierno de la República cumple su promesa de hacer las cosas con transparencia como debe ser. Gracias. Gracias. Gracias.